¡Hola a todos chicos y chicas! Bienvenidos un día más al territorio Ileano. Hoy quería enseñaros la colección que tengo de juegos de Wii U, ya que pues todo el mundo dice que la Wii U tiene un catálogo de mierda, que es una mierda de consola, etc. Y como últimamente pues todo el mundo está enseñando sus colecciones de videojuegos, pues yo no podía ser menos, así que bueno, mi colección no es tan grande como la de otros youtubers. Porque yo no tengo mucho dinero para gastármelo en 50 juegos, ¿vale? Pero bueno, os voy a enseñar mi colección, vamos a empezar con el Lego El Hobbit. No sé si lo veis, ahí a ver, ahí, ¿no? Lego El Hobbit. A mí los juegos de Lego la verdad que me gustan mucho, tengo todos los juegos, o bueno, casi todos los juegos de Lego que hay. Este me gustó mucho, me gustó bastante. Lo único que no me ha gustado de este juego es que dejaran fuera la última de las tres películas. Este juego incluye la primera película, ¿vale? Que es Un viaje inesperado, y la segunda que es La desolación de Smag. La batalla de los cinco ejércitos nunca llegó a salir, ni en DLC, ni nada. La dejaron fuera la versión. Entonces el juego está incompleto, está incompleto, pero el juego merece mucho la pena porque es muy grande y está muy bien, muy entretenido. Muchas horas de juego. Lo único de malo es que dejaran fuera la tercera película. No me gustó nada. Segundo juego, Splatoon. El Splatoon, una pasada de juego, que decir del Splatoon, todo el mundo le conoce. Increíble el manejo del Game Pass, los modos multijugador, un juego muy adictivo, muy bueno. Que este juego, el 1, incluía también un juego, o sea, una opción multijugador. No era una maravilla, ¿vale? Porque simplemente se podía jugar a dos, ¿vale? Uno con el Game Pass y otro jugando en la pantalla de la televisión. O sea, uno lo veía en la televisión y el otro lo veía en el Game Pass, ¿vale? Con un mando pro. Y solo se podía jugar a explotar globos, nada más. No era una guerra de pinturas como cuando jugáis en modo multijugador o, pues, los más modos que tiene, como el pedorado, etc. Pero un juego muy, muy recomendado. El Splatoon. Muy divertido. Siguiente juego, Xenoblade Chronicles X. Este me lo he pillado hace poco porque, bueno, estaba bastante carillo y, pues, he pillado una oferta y le he cogido por 20 euros. No estaba nada mal, ¿vale? Y todavía no lo he empezado, todavía no lo he empezado. Tengo muchas ganas de jugar a este. He visto muchos gameplays. He visto, bueno, he jugado un poco al 1. Y, pues, le tengo muchas ganas. Dicen que, pues, el mapa del Xenoblade Chronicles X es como el Skyrim, el GTA V y el Fallout 4, si no me equivoco, juntos. O sea, que es un mapa inmenso. Muchas misiones, muchas horas de juego. Igual que el que van más de 300 o 400 horas de juego. Si quieres pasarte el juego, no está nada mal. Y es un juego muy recomendado. Xenoblade Chronicles X. Siguiente juego, Star Fox Zero. El Star Fox Zero es un juego que le ha metido mucha miedo a la gente por el tema del control del gamepad. A mí, al principio, me costaba mucho jugar a este juego, ¿vale? Lo reconozco. Al principio, pues, se me hacía raro acostumbrarme al control del gamepad para mirar la cabina de la nave espacial. Pero una vez que te haces con los controles, la verdad que es que este juego no cuesta. O sea, es un juego que le puedes disfrutar mucho, que es muy divertido. Y la verdad que merece la pena tenerle en el catálogo de Wii U. Vale. Siguiente juego, Super Smash Bros. La versión de Wii U. También hay una versión para la Nintendo 3DS, pero la verdad que la versión de Wii U está muy bien, ¿vale? No es mi Super Smash Bros. favorito, ya que el primero que tuve fue el de Nintendo 64, que es más pequeño en comparación con este. Este no sé cuántos personajes tiene. Igual tiene 50, no lo sé. Tiene una pila de personajes. Pero bueno, un juego muy bueno, sobre todo para jugar online. El online es muy bueno en este juego, muy competitivo. Y la verdad que, pues, también son muchas horas de juego y un grandioso juego de la Wii U. Siguiente juego, el Mario Kart 8. El Mario Kart 8 es un juego que, bueno, pues, iba a ser exclusivo de Wii U. Pero al final, bueno, pues, ya sabéis que ha salido un port de este juego para la Nintendo Switch. El Mario Kart 8 Deluxe. Este juego es muy bueno, muy divertido para jugar con amigos. Está muy bien el modo multijugador para 4. El modo online está bien. Me gustaría que el modo online hubiera sido también para 4 jugadores porque también podrías jugar con tus amigos ahí al modo GP. Pero bueno, además también incluye, pues, ya lo sabéis, el modo 200 que se estrena en este juego, ¿vale? El modo 200 de velocidad. Una auténtica locura y muy buen juego. Muy buen juego. Muy difícil también, el modo 200. Siguiente juego, Super Mario Maker. Super Mario Maker es un juego que salió para el 25 aniversario de la saga de Mario, el fontanero. Y es un editor, pues, con los mapas, o sea, con los iconos, los sprites del Mario 1, el Mario 3 y el Super Mario World. En el que, pues, ya sabéis que todo el mundo ha hecho pantallas locas que las sube a YouTube, ¿vale? Y la verdad que, bueno, pues, a mí me ha gustado mucho. O sea, te puedes romper aquí la cabeza, ¿vale? Te haces un cuadernito, te pones tus niveles, los vas creando como tú quieres y luego se les enseña a tus amigos. O sea, es un juego en el que le puedes meter muchas, muchas horas y, pues, merece mucho la pena. Siguiente juego, Super Mario 3D World. No sé si se ve ahí con el brillo. A ver, ahí, creo que ahí se ve. Super Mario 3D World. Este es mi segundo juego de Mario favorito. Es un grandioso juego de Mario, el Super Mario 3D World. Es la segunda parte, ¿vale? La primera salió para la 3DS, que fue el Super Mario 3D Land. Y ahora, pues, ha sacado el Super Mario 3D World con algunos cambios, con el traje nuevo de gato. Muchas horas de diversión en este juego para jugar con amigos. Puedes jugar, creo que hasta 5 personas. Creo que... No. Este es de 4, ¿vale? Me he confundido con el New Super Mario Bros. U. Al principio, este juego pensé que iba a ser muy corto porque cuando tú empiezas a jugar, creo que salen solo 5 mapas. Nada más. Dices, pues, son 5 mundos, nada más. Pero luego, una vez que vas pasando el mundo 5, sale el mundo 6, el mundo 7, el mundo 8. O sea, es inmenso, es inmenso. Los niveles son muy buenos, son muy coloridos, muy originales. Ninguno es igual al anterior. Muy buen juego, el Super Mario 3D World, de los mejores Marios. Siguiente juego, o juegos en este caso, ¿vale? Este le cogí de lanzamiento con la Wii U, que es el New Super Mario Bros. U. Y, como veis aquí abajo, incluye también el New Super Mario... O sea, perdón, joder. El New Super Luigi U, ¿vale? Que es el mismo juego, pero cambia un poco, ¿vale? Las pantallas son mucho más difíciles, tenéis que pasarlas en menos tiempo y solo podéis controlar a Luigi. Está muy bien, es un buen incentivo, ¿vale? Le hay por separado, le hay por separado que viene con una caja verde y, bueno, pues con su logotipo de Luigi también. También, pues bueno, qué decir del New Super Mario Bros. U, ¿vale? Pues que sigue la estela de los juegos de New Super Mario Bros. Pues creo que es el mejor de todos para mí, ¿vale? De los New Super Mario, porque, bueno, el primero era el más original. El 2 no me acabó de convencer con todo ese tema de las monedas de oro y demás. El de la Wii, creo que era una especie de port del de la DS. Y este, pues bueno, cambió un poco y la verdad, pues que a mí me gusta bastante. Siguiente juego, Donkey Kong Country Tropical Freeze. La segunda entrega de esta saga, ya sabéis que la primera salió en Wii con el Donkey Kong Country Returns. Un juego muy difícil, un juego que, bueno, pues que también varía porque puedes manejar a Cranky Kong. Creo que es la primera vez que le puedes manejar. Y vuelve a introducir a Dixie Kong, que para mí es mi personaje favorito de la saga Donkey Kong. Un juego muy difícil, muy bueno, muy entretenido y muy recomendado. Siguiente juego. Bueno, estos ya son dos ports, ¿vale? De la Gamecube, que pues sabéis que es el The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Que tiene, bueno, pues tiene algunas pequeñas, algunos pequeños cambios decorativos y, bueno, y demás. Con una resolución, pues ya sabéis, mejorada. Y, pues bueno, un Zelda, el Zelda de la Gamecube. A mí no es uno de los Zeldas que más me gusten. Los que ya me conozcáis ya sabréis que el Twilight Princess no es de mis favoritos. Pero es un buen juego, un buen port, se ve muy bien y, pues, merece la pena. Y el último juego que tengo de Wii U sería el The Legend of Zelda Wind Waker HD. El Wind Waker HD es mi segundo Zelda favorito. Una auténtica pasada, el filtro que le han puesto, o sea, de luminosidad, se ve mucho más precioso que el original. Y la verdad que es muy rejugable. Y yo le recomiendo mucho este Zelda Wind Waker HD. Está muy, muy bien, muy divertido. Y para todos los amantes de la saga Zelda, muy recomendado. Hasta aquí llegaría mi colección de juegos de Wii U. Todavía tengo alguno más por conseguir, ¿vale? Aquí veis que, pues, es una colección chiquitita. Son 12 juegos. Y, pues bueno, dentro de poco intentaré conseguir alguno más. Como puede ser el Paper Mario Color Splash. El Yoshi Woody War. El Captain Toad, que está muy bien también. No sé si cogeré el Kirby, creo que se llama el Pincel Arcoiris. Pues, alguno más cogeré para ampliar esto. También los Bayonetta, tengo alguna duda con ellos todavía. No sé si me les cogeré para la Wii U. O esperaré a la Nintendo Switch a ver si sacan la tercera entrega. Y me cogeré los tres, no lo sé. Y bueno, pues, si veis que no tengo el Zelda a Breath of the Wild es porque le tengo para la Nintendo Switch. Y, pues, de momento no le tengo en mente cogerle. Pero igual sí, me le cojo simplemente, pues, para, como veis, pues, para completar lo que es el catálogo de la Wii U. Que es una maravillosa consola. Que, pues, ha sido muy infravalorada. Y la verdad que, pues, merece mucho la pena. Y si a vosotros os gustan los juegos de Nintendo. Yo, a estas alturas, a 2017, casi 2018, os recomiendo mucho que escojáis una Wii U si podéis, ¿vale? Si la encontráis barata. Porque tiene un catálogo muy bueno. Y merece mucho la pena. Además de que os va a ofrecer muchas y muchas horas de juego y diversión con vuestros amigos. Y solos también, igualmente. Así que nada, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si queréis ver otras colecciones de, o sea, de otras plataformas. Como puede ser de Wii U, Nintendo 64, Super Nintendo. Solo me lo tenéis que dejar abajo en la caja de comentarios. Y, pues, para la próxima vez, intentaré hacer un vídeo de esos. El único que no puedo hacer un vídeo de colecciones de la Gamecube. Porque se me han perdido casi todos los juegos de Gamecube. Porque, bueno, pues, la Gamecube era una consola que tuve con, cuando tenía, creo que eran, 15 años o algo así. 15, 16, estaba en la época esta que era un poco, bueno, ya sabéis. Rebelde y demás, de ir por ahí, de para acá. Y, bueno, pues, los juegos de la Gamecube. Algunos les vendí. Otros se me perdieron. Y, bueno, pues, es una consola que no tengo nada más que... Para ello solo tengo cinco juegos. Que son los Resident Evil y las dos celdas. El Twilight Princess y el Wind Waker. Me tendré que volver a hacer con juegos de la Gamecube. Porque es una grandiosa consola. Y la verdad que tengo muchas ganas de jugar a Luigi Mansion, por ejemplo, de esa consola. Y, bueno. Pues, nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle un like y compartid. Os ayuda mucho. Y si no estáis suscritos al canal, suscribidos para seguir viendo más vídeos del canal. Muchas gracias a todos. Y hasta otra.